Alcancé a mirar el tema Alcancé a llegar, ya no me escuchaste cuando yo te hablaba querido papá No alcanzó la vida, mi querido padre No dijiste adiós ninguna palabra, tus ojos se rastren Hoy llegó tu hora, mi querido viejo Ay como me duele mirarte callado, rígido tu cuerpo Resuena en mi mente cuando preguntaste antes de partir Que Dios te dijera insistentemente cuando iba a venir Y en su compadre CL y los reluciantes de la sierra No alcanzó la vida, todo se acabó Extraño tu risa y hace pocos días que fuiste con Dios No pude escucharte, rápido pasó Estaba tan lejos y cuando llegamos no dijiste adiós Hoy llegó tu hora, mi querido viejo Ay como me duele mirarte callado, rígido tu cuerpo Resuena en mi mente cuando preguntaste antes de partir Querías que dijera insistentemente cuando iba a venir Mucho cariño para ti papá Un saludo hasta el cielo, de parte de tu hijo Adiós papá, adiós mi querido viejo 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 Gracias por ver el video.